El equipo de El Impulso.com se encuentra en un reconocido centro comercial del este de Barquisimeto donde se están llevando a cabo las compras enmarcadas en el Viernes Negro. Esta celebración que inició la madrugada de este viernes con la afluencia de cientos de personas que han acudido a este recinto comercial para comprar lo que son las ofertas que promocionan tiendas de electrodomésticos, ropa y calzado. Veamos parte de las impresiones de los usuarios. Oye, vengo de buscar un televisor y me pareció bien flexible el precio. Me salió en 130 un Smart TV Android 11 y bien con su garantía y su base para el televisor. Oye, otras veces los televisores oscilaban en 150. Este lo conseguí en 130. O sea, por el Viernes Negro, fue flexible. La cola está fluctuante pero rápida. ¿Cuántas horas tiene la cola? Bueno, en la cola duré casi como dos horas. Y me parece que todo se ha caracterizado por estar en orden y la compra se ha hecho bien. Que los Viernes Negro rebajan más o menos como el 50% ya que un televisor de 43 pulgadas me costó 200 dólares y una cafetera que llevo me costó 15 dólares. ¿Considera usted que esta es una oportunidad para las personas que, bueno, hacen sus ahorros para la compra de electrodomésticos? Claro. Es una gran oportunidad cuando uno pueda reunir como uno pueda y se desenvuelve bien cuando uno puede comprar. Varios de los consultados aseguraron a las cámaras del Impulso que aprovecharon las oportunidades que les ofreció este Viernes Negro para venir a los recintos comerciales por electrodomésticos, productos y ropa. En la cámara de Nira López, reportó para el Impulso, Jorvi García.